Madre m***a Que pintura El toro, el toro dando vueltas Mira al toro, mira al toro Torrengo Torrengo Torrengo, que lindo Muy bien, venga Agarro el feltito Va por allá En la cola Un Raylan en la cola Y un misil en la jeta Y un misil en la jeta Venga cruzando La bruja también Nos conseguimos Murieron la bruja Aguante Que desastre No hay masacre Masacre Pero le tiraron un punto Te mueré Corre la bruja Dos al Raylan Quiero que lo haga Quiero que el tenga solo con otro No hay masacre No lo voy a hacer, no lo voy a hacer Toro en llamas Uy que lindo peluca Te vino a correr, este vino a correr Eh, me subí acá Ah, se trabo boludo, que paso Se trabo, se trabo, se trabo Se trabo justo boludo, que mala leche No la leche boludo Me aparece un culiao encima Tu reinga no te deja pasar el patio boludo Por arriba Que misil te comiste? No sabes como lo puse Me hicieron pizza eh La viste mentiriente ¡Jajajaja! ¡Bueno! ¡Buena! Lo maté y no... ¡Mate! ¡Mate! ¿Dónde estoy? Vamos, este punto tiene que ser nuestro Si no... Se alejan Sí ¿Te devuelvo? ¡Sí! ¡Vale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! Vamos cruzando Entro por arriba Creo que le pega el mandio que va a estar No tiene... no tiene el puente No todo es el puente Sí, puja a techo Ay, me quedé sin rollo El lugar tiene también, pero el resto no sé Ha, 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 ha